Nunca había sentido algo así La vida me mantuvo siempre en paz Llegaste a abrir las puertas del dolor Y a regalarme soledad Tu piel envenenó mi corazón Dejándome en completa oscuridad Y así en lugar de olvidarte yo Te fui queriendo mucho más Y ahora estás aquí Viéndome sufrir Dime cómo debo hacer para olvidarme De tus besos y sacarte para siempre De mí De mí De mí Lo supe en el momento en que te vi Quererte iba a tolerme de verdad Pero volví a mirarte y comprendí Que ya contigo hasta el final Y ahora estás aquí Viéndome sufrir Dime cómo debo hacer para olvidarme De tus besos y borrar tu nombre De mí De mí De mí De mí De mí De mí Intenté Intenté Alejarme No pensarte más No pensarte más Me dolió Entregarme Como nunca Lo hice jamás No pensarte más 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 De mí De mí De mí De mí De mí De mí Gracias por ver el video.